Tú eres mi tesoro, todo lo que quiero Eres mi universo, tú eres mi inmensa necesidad Mi salvador eterno, príncipe perfecto Dios de lo imposible y lo más allá Tú eres mi Dios Ok, bienvenidos a este tutorial, gracias por rentar el video Mi nombre es Michal Hernández y te voy a explicar paso a paso, desdañadamente Todo lo que tienes que hacer y todo lo que debes tener para asociar tu tarjeta a tu cuenta de Payoneer A tu cuenta de Paypal y poder hacer los retiros desde tu Paypal a tu Payoneer En la descripción de este video también te voy a dejar las pruebas de algunos pagos que ya me he hecho A mi cuenta de Payoneer Comprobando que si es real, que si es efectivo, que si ya se hizo Ok, en la descripción podrás ver los links de los pagos Que ya me he hecho yo mi cuenta, ok Lo primero que debes de tener en la mano es lo siguiente Debes tener el número que te voy a dejar en pantalla Anótalo por ahí Otra cosa que debes de tener es una cuenta de Paypal Y también una cuenta de Payoneer La otra cosa que debes tener es en tu cuenta de Paypal En tu cuenta de Paypal Tu cuenta de Paypal primeramente debe de ser Premier o empresarial Y el estatus de tu cuenta debe de estar verificado Yo he cogido esta cuenta que estás viendo en pantalla Ramón Quesada Que no es una cuenta Premier y que no está verificada ¿Para qué? Para explicarte paso a paso en caso de que no esté verificado Y que no sea Premier o de empresarial Para explicarte como hacerlo Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es eso En este video Como convertir tu cuenta en Premier Y como convertir tu cuenta en empresarial Ok, todo lo que tienes que hacer para que tu cuenta sea Premier Y esté verificada Es lo siguiente Vas a hacer clic donde dice Get Verified Vas a seleccionar Link and Confirm My Card O en español es Link, Enlazar y Confirmar en mi Tarjeta Vamos a dar a continuar Ok, que vas a hacer aquí Vas a poner la información de tu tarjeta Aquí va a poner el nombre de tu tarjeta En este caso va a poner Ramón Aquí vas a seleccionar el tipo de tarjeta que tú quieres enlazar Recuerdo, debes tener una tarjeta de un banco local De tu país, de donde tú vivas Una tarjeta ya sea de crédito o de débito Visa o Mastercard O Discovery o American Express Ok, entonces vas a coger Por ejemplo, vamos a coger Mastercard En el caso de que sea tu tarjeta Aquí escribe el nombre, el número de tu tarjeta Este número es el número que está en la parte de adelante de la tarjeta Si es una tarjeta de crédito Ok, entonces La fecha de expiración de tu tarjeta Toda esa información estará en tu tarjeta El código de seguridad Es un numerito que tiene tu tarjeta en la parte de atrás De la tarjeta Son tres números que tiene en la parte de atrás El código de seguridad Aquí le puso automáticamente Pero si no la tienes Vas a poner tu dirección donde tú vives Si quieres cambiar Le das ahí a cambiar Una vez tú llenes todo esto Y le das a continuar Ellos te van a cobrar un dólar con 95 centavos de tu tarjeta Y te van a enviar este correo electrónico después de eso Este correo electrónico te van a enviar Confirm your card Entonces te van a decir Que es lo que tienes que hacer a continuación En tu estado de cuenta De tu banco Tú vas a entrar Si tú puedes entrar por internet a tu banco O vas al banco Y pides un estado de cuenta Ellos te imprimen un papel con eso Te va a salir esto En la fecha, en la descripción Y la cantidad que te cobraron ese día De Paypal En tu tarjeta Entonces dice PP En la descripción Vas a encontrar un número Que va a decir Code Código Ese número que está ahí Que te van a poner Es el código de confirmación Que tú vas a poner En tu cuenta de Paypal Una vez ya tengas el número Tú vas a venir aquí Para poner el número de confirmación Que te llegó A tu estado de cuenta En el banco Va a venir por aquí Le vas a dar A Profile Y le vas a dar Añadir O editar Tarjeta de crédito Entonces aquí No te va a aparecer esto Porque es que lo que pasa Es que esta cuenta es nueva Como ya tú añadiste la tarjeta Aquí te va a aparecer la tarjeta Y al lado Te va a dar las instrucciones Para tú saber Dónde vas a poner El código que te enviaron Una vez tú pongas El código que te enviaron Entonces tu cuenta Va a estar verificada Aquí va a decir verificada Y aquí va a decir Premiere En caso de que no diga Premiere No importa La puedes poner Después que la verifique La puedes convertir En empresarial En empresarial Lo más importante De esto Es que esté verificada Ok Vamos para el siguiente paso Ok Una vez tengas tu cuenta Ya de Paypal verificada Esto es lo que debes hacer Para asociar Tu tarjeta de Payoneer Tu cuenta de Payoneer A tu Paypal Lo que vas a hacer Es que vas a entrar En Paypal Vas a venir a Profile Le vas a dar Dice Add edit bank account Eso en español Yo diría Añadir y editar Cuenta bancaria Le das click ahí Vas a llegar aquí Entonces Lo que vas a hacer ahora Es que aquí vas a poner Escribir el nombre del banco El bank de las américa El bank de las américa Es el nombre de banco Que Payoneer te da Vas a seleccionar Checking O cheques Cuenta de cuenta Del tipo de cuenta Cheques Aquí en el routing number El número de ruta Routing number Vas a escribir Este número Que está en pantalla Exactamente ese No el tuyo Ese número Tienes que escribir ¿Por qué? Escucha detenidamente No quiero que te confundas Con esto Ese número Que tu vas a poner ahí Es un número de ruta Que no es De Payoneer Entonces ¿Cuál es el problema De Payoneer Con Payoneer? Que Payoneer No está aceptando Cuentas de Payoneer Entonces Si tu pones El número de ruta Que te dio Payoneer Payoneer Va a detectar Que es de Payoneer Y no te va a dejar Asociar ¿Ok? Entonces Este número Lo vas a necesitar Para que Payoneer No te detecte Pero Yo sé que la pregunta Te surge Y entonces Si no pongo Mi número de ruta Si envío dinero Y después no me llega No, no No te preocupes No te preocupes Porque Con este número Que tu vas a poner ahí Paypal como quiera No te va a aceptar Añadir Esa cuenta ¿Ok? Esto es solamente Para que Paypal Cuando revise Después de esto Lo que vamos a hacer Y vea que era Lo que tu estabas Haciendo anteriormente Vea que tu estabas Tratando de añadir Una cuenta Que no era de Payoneer Y te abran el acceso Entonces Después de eso Te voy a seguir Plicando más adelante ¿Ok? Entonces aquí Va a poner este número De ruta Punto ahí Aquí vas a poner El número de la cuenta ¿Cuál número de la cuenta? El número de tu cuenta En tu Payoneer Le vas a dar US Payment Service Cuando entres Una vez entre tu cuenta Vas a dar aquí hacia abajo En esta casilla My main Este número que está ahí Ve Ese número de cuenta Ese número Tú lo vas a poner Aquí Y aquí lo vas a poner Nuevamente el número Lo vas a repetir En esas últimas dos casillas Entonces Copia este mismo número Y lo escribe debajo Nuevamente Le das a continuar ¿Qué va a suceder ahora? Que te va a dar error Va a decir Tu cuenta Tú no puedes añadir Esta cuenta En este momento No puedes añadir Esta cuenta Descuida No te asustes No te preocupes Lo que vas a hacer Es que vas a venir aquí Aquí Como tu cuenta Si tu cuenta es Premier Va a decir por aquí Debajo Contact O contactar Si es una cuenta empresarial Le vas a dar Lo dice Help O ayuda Le vas a dar click aquí Ahí mismo En la misma página Después de haber hecho esto Sigue mis pasos cuidadosamente Te va a salir esto En cualquiera de las dos cuentas Ya sea Premier Personal Premier o empresarial Le vas a dar a Email us O envíanos un mensaje O un correo Le vas a dar click ahí Aquí vas a seleccionar Si está en inglés Bank account Credit card Si está en español Va a decir Tarjeta de crédito Y cuenta bancaria Ese va a ser el título En su tema va a ser Bank account Remove or edit Entonces en español Va a decir Añadir Remover O añadir Eliminar O editar Cuenta bancaria Ese es el que vas a seleccionar Ahí puedes poner Los cuatro últimos dígitos De tu cuenta de banco Pero eso es opcional Lo que vas a escribir Aquí es lo siguiente Y le damos a enviar Que va a salir Este lo va a dar a cerrar ¿Qué tienes que hacer ahora? Todo lo que quieres hacer ahora es Esperar cinco o diez minutos A que ellos respondan A tu mensaje En tu correo electrónico Te va a llegar Te va a llegar el mensaje De cinco a diez minutos ¿Ok? Entonces te vas a enviar Este mensaje Te va a llegar Este correo electrónico De webform En Paypal Te va a llegar Ese correo electrónico Que va a decir Lo siguiente Querido Fulano de tal Esperamos Que estés bien Que se yo ¿Qué? Batatín Batatín Entendemos que has estado lidiando Con esto Por ciento Por ciento Tiempo Y acabamos de hacer Algunos ajustes A tu cuenta Para que puedas Añadir tu banco Esperamos Que estés conectado Porque esto solamente Durará por cuatro horas ¿Ok? Lo que ellos van a hacer Es que van a ajustar Tu cuenta Después que tú hagas Todo lo que yo te expliqué Anteriormente Y te van a permitir El acceso A que añadas Cualquier cuenta de banco No importa cuál Pero solamente Por cuatro horas Debes estar atento Porque si pasan Esas cuatro horas Van a cerrar el acceso Nuevamente Y no vas a poder añadirlo Entonces por esas Cuatro horas A partir de que te llegue El mensaje Entonces después Que te llegue este mensaje Vas a ir Nuevamente A tu cuenta A tu Paypal Y vas a volver A añadir la tarjeta Como te expliqué al principio De esta manera Pones el nombre del banco Tango de América Aquí pones el número de ruta Pero ahora Ahora no vas a poner El número de ruta Que yo te di Al principio Vas a poner el tuyo Tu número de ruta El que está en tu Payoneer Tu cuenta de Payoneer ¿Ok? ¿Ok? Lo buscas en tu cuenta de Payoneer Pones el número de ruta Aquí escribe tu número de cuenta Que está en Payoneer también Aquí lo repites Y le das a continuar Entonces una vez Hayas realizado esos pasos Te va a aparecer Tu banco Así añadido En tu bank account Va a decir Bank of America Checking account El número De los cuatro números finales De tu banco De tu cuenta bancaria Lo pones como primaria Si tú quieres Y listo Una vez hecho esto Ya tienes tu cuenta de Payoneer Asociada A tu Paypal Lo único Todo lo que tienes que hacer Ahora es Retirar tus fondos Y selecciona Bank of America Te voy a dejar Una prueba De unos fondos Que ya he retirado A través de Paypal A mi bank De Payoneer En la descripción De este video Te dejaré los links Para que compruebe Que es real Ahí están Las facturas Del retiro ¿Ok? Ahora En caso de que no te llegue Este mensaje El de que Te van a abrir el acceso Por cuatro horas Etc Si no que te diga Lo sentimos Ya hemos detectado Que su cuenta Es una cuenta de Payoneer Que estamos Hablando Entonces Te voy a Entonces lo que Va a ser lo siguiente Esto es lo que vas a hacer Si no te llega Este mensaje Si no te llega Otro Lo que vas a hacer Es que vas a responder El mensaje Por ejemplo Vas a hacer clic aquí Responder El mensaje Que te llegó Diciendo que no Después Y aquí le vas a decir Por favor No importa Lo que te hayan enviado Si no te envían El mensaje Que enviaron a mi Es lo que va a ser Y ahí le pone Ahí escribe tú El número de ruta En que yo te di Ahora no pongas el tuyo Pone este número de ruta Ese número de ruta Y se lo envía Le da send Allí espera Que ellos te respondan Si te responden Lo mismo otra vez Que no se pudo Si te responden Lo mismo otra vez Que no se pudo Pues entonces Vuelves Y vuelve y escríbele Y dile que está tratando De añadir tu cuenta Entonces Si no usted funciona nuevamente Vuelve y haz lo mismo El mismo proceso Añade tu cuenta de banco Con el número de ruta Que yo te di Y hasta que te digan Y te van a decir que no Después que te digan que no Te comunicas con ellos nuevamente A través de ayuda O de contacto Voy a estar por aquí Y le dice que está tratando Y lo mismo Y tú haces lo mismo Varias veces Porque a mí me pasó Se dio eso al principio Lo intenté como ocho veces O diez veces Hasta que la número diez Me funcionó A la número diez Yo me respondieron el mensaje Que te enseñé Hace unos segundos Y no te puede dar por vencido Si la primera vez Te dicen que no Tienes que intentarlo Algunas siete, ocho, nueve Diez veces Hacer el mismo proceso Vas a añadir cuenta de banco Le pone el número de ruta Que yo te di No el tuyo Te va a decir que no Te comunicas con ellos Le escribes el mensaje Que te dije Y ellos te van a responder Y haces lo mismo Hasta que ellos te respondan El que yo te dije Cuando ellos te respondan El que yo te dije El que yo te enseñé El que te van a abrir el acceso Por cuatro horas O veinticuatro horas Entonces Ahí Tú vas a hacer Ahí tú vas a Nuevamente añadir tu cuenta Después que te respondan Y ahí no pongas El número que yo te dije Ahí pones el tuyo El número de ruta tuyo Y efectivamente Te va a lograr Porque ya yo lo logré Algunas personas más También Han solucionado este problema Con este video Y con mis pasos Así que espero que te funcione a ti Recuerda Te recuerdo que también Dependiendo del país En donde te encuentres Puede ser que Paypal Tenga algunas restricciones Así que espero que te haya funcionado Cualquier pregunta Déjalo en los comentarios Contigo estuvo Mi Chávez Hernández Muchas gracias Mi salvador eterno Príncipe perfecto Yo sé lo imposible Y lo más allá Tú eres mi Dios Yo te alabo De amor Y con los niños Que se enteren la vecina Siempre te adoraré Porque tú eres mi tesoro En ti está mi corazón Porque tú eres mi tesoro Y yo te alabo Y yo te alabo